Profe, por favor, me trajo unas placas sobre los migrantes. A ver, póngale, a ver, Mavri, que estoy corto de tiempo. Póngale, por favor. La graf, la graf. No, muy simple. A ver. Quiero que hablemos de la vacación a Norte este primer gráfico, lo que muestra, ¿cierto?, en color azul, en la población del país. Nosotros acabamos de hacer una estimación de que el número de migrantes en Chile alcanzó la cifra de los 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. Eso es que traerlo de manera regular, que es lo que se llama regular y regular. Sí, eso incluye todo, incluye la estimación del ingreso regular. Y lo que usted puede ver en la curva es el porcentaje que representa la población migrante sobre el total, ¿ya? A modo de ejemplo, en la región británica es el 14% de la población. Esto varía por comuna, por cierto. Y lo que tenemos nosotros como una anomalía y como una situación muy compleja lo que está pasando en la macro zona norte, en particular, Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Ah, 24. Donde tenemos un 25% en el caso de Tarapacá y en Arica, Parinacota, un 18%. O sea, lo que tenemos son ciudades, para ponerlo en simple, que estaban diseñadas para recibir 300.000 habitantes y hoy día están recibiendo 400, 450.000 habitantes. Pasemos a la segunda grafa. Ese es lo primero. Vamos a las ciudades que están más complejas hoy día. Esto lo vimos ayer, es un complemento de lo que vimos en Indultado, que se los recomiendo todos los domingos, vamos con mapas de este tipo. En Arica... Hay que ver el de ayer, que lo busquen en YouTube, hay que ver la exposición de Iván ayer. En Arica tenemos un 18% de los hombres migrantes. En Iquique, un 25% y donde está la crisis es en Altospicio. En Altospicio tenemos 29%. ¡Ay, está desatado! Tenemos 40.796 personas, de las cuales 38.000 están en tomas. Antofagasta baja 18% y en Copiapó. O sea, acá tenemos un problema que tiene directa relación con qué? Con los puntos donde se produce la migración y regla. Vamos a verlo ahora. Ya, mire, este mapa que construimos nosotros, nos voy a explicarlo muy bien. Acá está Arica. Espérate, perdón, acá dice 16 pasos ilegales, que son por donde estarían ingresando. Nosotros tenemos tres frentes de ingreso ilegal de la población, que es la más importante. Son 70.000 personas por año. ¿Sabes cuánto se devuelve, no? ¿Cuánto devolvió el gobierno? 20. 20. Creo que son 62 personas. Ese es el volumen. Ahora, ¿por qué lo devuelve? ¿Por qué no lo devuelve? Porque una parte no quiere, pero porque muchas no pueden. No saben dónde están. Miren, estos 16 pasos legales se distribuyen a aproximadamente 120 kilómetros. Lo que ve usted en rojo son rutas ilegales. Son rutas que fueron creadas... Por los coyotes, estos que pasan gente. Por los burreros. Burreros, coyotes. Algunos de los cuales son trasladados por el tren de Aragua y otros por Jalisco Nueva Generación. Llegan a Arica. Se dedica que cruza la frontera en estos puntos. Llegan a la ruta A135 de Arica. ¿Sabe qué son las zonas rojas, Gonzalo? Campamento. Son los campamentos. Este campamento se llama Nueva Frontera. Este campamento que se llama Cerro Chuño 2, 3 y 4. Que es donde encontraron que este que maneja el tren de Aragua. ¿Cierto? Este que se llama Punta Norte. Arica se deformó de campamento. ¿Dónde estaba la casa de tortura? ¿Dónde sí? La casa de tortura estaba... Este Cerro Chuño estaba exactamente acá. ¿Y usted sabe cómo pillaron la casa de tortura? Porque los tipos escondieron bajo un radier. Pero como están en un campamento, empezaron a... Los líquidos. O sea, los líquidos. No sé cómo es líquido. Sí, los residuos humanos. Los residuos humanos empezaron a... Los líquidos para deshacer los cuerpos. Cuando empezaron a caerse por el cerro, la gente sintió el olor y llamó a la policía. Lo que le quiero decir es que uno dice, bueno, ¿y por qué no se interfiere esto? Mire, Gonzalo. Al lado de la frontera, este es el paso fronterizo formal. Hay cinco pasos ilegales donde los tipos entran y toman finalmente la ruta cinco. ¿Por qué no se interfieren acá? Lógico. ¿Por qué no hay policía frontera acá? ¿Por qué no hay drones acá? Ahí diría estar este... O sea, también lo que nosotros sugeríamos como... Como Stingham, llamémoslo así. En los pasos fronterizos... O sea, tú tienes ahí un paso fronterizo. Pero ¿por qué no tenemos de Arica? Porque también hay una población, alta población, que se va a Santiago y ahí se pierde el inmigrante. Sobre todo los que vienen de pasos irregulares. Por lo tanto, nosotros debiéramos tener, no solamente en el... sino que en el aeropuerto, para Arica, Iquique, Antofagasta, todo eso fue lo que se toman de ahí. Hay que hacer un control migratorio aquí en el aeropuerto de acá. Y lo otro es para todos los buses y todas las líneas que se toman, también intervenirlas, porque no debiera nadie pasar sin los documentos que corresponde. Pero acá no tenemos militares, no tenemos gente, no tenemos nada. Pero acá los militares se desplazan en algunos puntos. No, por supuesto. Lo que pasa es, mire, ¿se acuerdan del FASAT alfa, FASAT beta y todo eso? Sí, sí, todo eso. Nosotros pudiéramos tener un satélite o arrendar uno de los más, para tener todo el día monitoreado esto, en tiempo real. Y tener, digamos, fuerza en esto, no hay para qué hacer un muro ni una zanja, no son los puntos tan claros. Las rutas las construyen ellos, entonces esta es la malla que hay por el norte, pero no es la malla importante, por acá han hecho el 20%. A ver. Vamos a la otra. Chupo. Este es el verdadero punto masivo. Este es el corredor. Este es el corredor. ¿Por dónde? Ingresan, entre Cotasi, que es Bolivia, ¿cierto? Colchane. Acá tenemos 36 pasos ilegales en 60 kilómetros, en 60 kilómetros no es nada. Yo creo que te estáis quedando el chico, yo creo que son mucho más los pasos ilegales. Son 80 en total, pero acá lo estamos viendo por sector. En este sector, ¿qué es? Perdón, estas son rutas que están traqueadas, los coyotes, los burreros se las saben de memoria, está todo listo. O sea, cuando se... En Colchane. Aquí te toman las casas también. Tomaba las casas Colchane. Era pacífica la usurpación. Sí, era pacífica porque entraban, tocaban la puerta, entraban 60 personas. No golpeaban a Doña Casa, durmían una semana ahí. Después viene Pozo al Monte, que es la segunda parada. A todo esto en el rechazo sacamos los números más altos en Colchane y en Pozo al Monte. Y después viene Alto Hospicio. Y en Alto Hospicio se produce la distribución. ¿Sabes lo que pasa ahí? Se han creado acampamentos donde el negocio es todo el traslado, los 200 kilómetros. Ahora. Se alojan acá, viven acá y acá se trasladan. Entonces, el problema que tenemos acá, y nuevamente, la ruta es tan clara, los puntos tan claros. Vamos al último. A ver. ¿Esto qué es? Esto quiero mostrarles el resultado de esto en Alto Hospicio. Esto lo mostré en el resultado. Para desmitificar la usurpación y con esto voy a terminar, Gonzalo. El año 2018 había 68 hectáreas de acampamento en Iquique. En 2018. Iquique, Alto Hospicio. Hoy día, tenemos 315 hectáreas. O sea, pasamos de 68,6 a 315. La mitad, la mitad son con venta de terreno. Que son las rojas que ustedes ven acá. Entonces, toda la gente que viene... Venta de terreno, entre comillas, porque te están... O sea, venden terreno robado. 5 millones, 7 millones, 8 millones. Y así quieren dejar las usurpaciones afuera. Entonces, por eso, las usurpaciones afuera. Pero acá lo que se requiere, y lo hablaba con la gente del norte hoy día, es un plan de acción obvio. Ahora ya, ahora ya. Ahora, al corto plazo. Esa era la grafe, Gonzalo. Muchas gracias, profesor Poduge. Quiero saludar a mis auspicios.